En este camino corto, para que cortar el camino Si el camino se hace al cango, recorramos el camino Deja que el mar te gane, y que el corazón te mande Que al final de todo esto, somos todos tan iguales Más va a descargar una vela, te mande sin la oscuridad Y con lucecitas nuevas, volveré todos a empezar Más va a descargar una vela, te mande sin la oscuridad Y con lucecitas nuevas, volveré todos a empezar Nunca pierdas la esperanza, mientras te den cosas buenas Una semilla en la tierra, mantiene viva la esencia Más va a descargar una vela, te mande sin la oscuridad Y con lucecitas nuevas, volveré todos a empezar Más va a descargar una vela, te mande sin la oscuridad Más va a descargar una vela, te mande sin la oscuridad Y con lucecitas nuevas, volveré todos a empezar Más va a descargar una vela, te mande sin la oscuridad Más vale, más vale, más vale Sigue juzgando adelante, trata de alcanzar tus sueños, siente y vive lo que haces. Más vale ser de una arena que mantes y la oscuridad, y con lucecitas nuevas volver todos a empezar. Más vale, más vale. Oh, 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 oh Más vale Estoy aquí, ya no sabés No hay nada más que tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy aquí, ya no sabés No hay nada más que tu amor Si el cielo lloró Estoy aquí, te pedí Sería en querer Y nada más Para seguir Si tú no estabas junto a mí Tu luz me hace seguir Por el sendero de la luz Que se respira bien Para todo con el corazón Ser tan feliz Cuando me dices Estoy aquí Oh, 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 oh Cuando me dices Estrella Oh, 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 oh Cuando me dices Estrella Oh, oh, oh Cuando me dices Estrella Estoy aquí Estrella 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 Oh, cuando me hiciste amor Oh, cuando me hiciste amor Estoy aquí, como vas a ver A ver, a ver A ver, a ver No, 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 no Gracias. 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 Parece. Gracias. 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 Y por las noches salía del baile la vida En. Te concha la bomba Y por el bolt Y el domingo por la noche salía del baile la vida militar. Y el domingo por la noche salía del baile la vida militar. Y el domingo por la noche salía del baile la vida militar. Y el del baile la vida militar. Salía del baile la vida militar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, Carlos! Qué hermosa que le canta No, no, no importa, ya sé Lo que pasa es que hasta que lo pones de vuelta Sí, sí Lo canta hermoso Sí, luego lo empiezo a filmar Mi corazón está empezando a aparecer Desde que yo te conocí, mi dulce pie Sé que para mí es muy difícil de olvidar Todo el encanto de tu amor y tu guía Ven, mi amor, que quiero ser tu amor Ven Con el mar y nuestra moneda de pasión Ven En las fuertes a verme, mi amor En mi alma tras el huevo de dolor Y no tu beso, hombre de sí Es solo mío, dime que sí Con las palmeras voy a vivir Con las palmeras voy a morir Hoy, mi corazón está empezando a amanecer Desde que yo te he conocido y se viene Sé que para mí es muy difícil de olvidar Todo el encanto de tu voz y puridad Me creer Mi amor que viene a ser tu palabra en el Señor Vivir Volver nuestro amiguito de pasión Quiero tus besos Que en las fuertes a verme, mi amor Que en las fuertes a verme, mi amor Que en las fuertes a verme, mi amor Me vine a morir Hoy, mi corazón está empezando a amanecer Desde que yo me conocí mi dulce amiguor Un abrazo para la Tania acá. Bueno, vamos a repetir una chacanera que llegó a Robertito. Que quiera bailar y aproveche. Vamos a hacer un tonito. Estamos haciendo de promoción. El tema de fatiga. Me clavé como dos dilos en el tema. ¿Quieren bailar o no? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Vos crees mío ahí en Lausia? ¿Ten un vasito de vino que tenía yo ahí? ¿Puedes hacerlo por acá? ¿Vos crees? ¿Vos crees? ¿Vos crees mío ahí? ¿Vos crees mío ahí? ¿Vos crees mío? 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 Porque... Pienso de ser doméstico. Y a ti te quiero cantar, reinoso fatiga amigo, que nunca muera la pena de tu vida y de mis hijos. Ativo a tu corazón, pero nunca a tu cantar, hermanito sangreño nunca te vamos a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Vení Friki! Me presento a mi amigo. Ana. ¡Hace una fría. ¡Gracias! 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 que te olviden las flores que yo tenía de a poco te estoy entregando un armónico en odio si no cae me estoy quedando con una alegría y guardar una boca de esperanza para correr en tu boca sin regresar sin regresar vamos a hacer un último temita agradecemos, ya van ahí subiendo otros amigos como todos los martes siempre nos prestamos nos prestamos para la campaña la verdad que yo no la tenía fea la Priti cuando me dice si los martes vamos a hacer un boom bueno esta es la faquita rica ¿viste? muy bien bueno, me parece yo me hago caro me hago caro me hago caro bien concurrido la verdad que bueno espero que la gente pasen un índice no me pida esa canción de mí no me pida esa canción de mí la resentida pida la sentida la resentida la resentida la resentida Yo lloro mi triste suave, si tu cariño me olvida, yo nací para creerte, toda la vida, toda la vida. Yo lloro mi triste suave, si tu cariño me olvida, yo nací para creerte, toda la vida, toda la vida. Yo lloro mi triste suave, si tu cariño me olvida, yo nací para creerte, toda la vida. Yo lloro mi triste suave, si tu cariño me olvida, yo nací para creerte, toda la vida. Yo lloro mi triste suave, si tu cariño me olvida, yo nací para creerte, toda la vida. Yo lloro mi triste suave, si tu cariño me olvida, yo nací para creerte, toda la vida. Si tu cariño me olvida, yo nací para creerte, toda la vida. Yo lloro mi triste suave, si tu cariño me olvida, yo nací para creerte, toda la vida. Yo lloro mi triste suave, si tu cariño me olvida, yo nací para creerte, toda la vida.